Muy buenas, bienvenidos una vez más acá en el canal y en esta oportunidad les quería hablar sobre, en este Game Talk, sobre la PlayStation Showcase de la PlayStation 5 que hubo recientemente y sobre todo, bueno, ya hice un notijuego al respecto, ya les mostré inclusive mi reacción al directo y esa cosa, pero quería hablar de algunas cosas en particular con respecto al evento en general y otras cosas en general, me gustaría hablar aquí en particular sobre, primero, qué piensan sobre, comparándolo un poco con la presentación o el esquema de negocio de Xbox, cómo están ambas compañías ahí, ¿no? Por ejemplo, qué, por así decirlo, quién va a ganar por lo menos al principio la generación de consoles, ya hasta el final ya se verá, porque pueden haber algunos cambios, pero me gustaría saber qué piensan ustedes de cómo será al principio esto, especialmente porque Xbox fue muy agresiva a la hora de, a la hora de presentar su, su, su consola el año pasado, con todo el tema del Project Scarlett y la cosa y después sacando los precios, este, recientemente con fecha de salida, este, que bueno, ya hicimos un GameStar hablando de eso, que básicamente la consola serie S es 299 dólares y la consola serie X es 499 dólares, pero la pregunta es la siguiente, PlayStation ha estado callada prácticamente todo el tiempo y no fue sino hasta agosto, donde, al principio de agosto, donde por fin, o fue en julio, yo no recuerdo bien, donde hicieron el Future Gaming, donde por fin se reveló el diseño de la consola al mundo, revelando que había dos consolas. El hecho es que no fue sino hasta esta semana y fue solamente, casi 100% seguro que fue solamente porque ya Xbox sacó los precios, que PlayStation decidió hacer algo similar. Y bueno, ese algo similar es lo que presenciamos ahí con la PlayStation 5 Showcase, que la verdad a mí me gustó bastante, de hecho creo que es uno de los mejores eventos que, o sea, que hemos podido presenciar este año sin, este, sin contar el Future Gaming que fue muy, que fue creo que el mejor directamente, ¿no? Este, en este evento vimos muchas cosas interesantes como Final Fantasy XVI, que lo estamos viendo ahí en pantalla, este, un poco más de acción de Mines Morales, eh, Demon's Soul por fin ya confirmado y otras cositas como God of War Ragnarok, que aunque no se vio nada, solamente un teaser, lo interesante es que va a salir al año que viene, por lo menos es lo que dicen, pero ya veremos que pasa después. Bueno, eso en cuanto al paquete, el tema es el siguiente, Xbox, hemos dicho Microsoft, este, después de todo el tema y el show que hizo y toda la cosa, dijo que la consola iba a salir en preorden el 22 de septiembre, lo que quiere decir que todavía no ha salido en preventa, todavía no se puede preordenar. Este, fue todo así como que organizado, como que bueno, preordenen esa fecha, prepárense. Y va, y de paso diciéndome, no, se tienen que preordenar aquí, aquí, allá. Bueno, resulta y acontece que la Playstation no dijo nada de nada de las preorders, es más, este, había unos rumores supuestamente que se iba a preordenar el mismo día, en la madrugada o el día siguiente, una cosa así, pero ahora era todo muy así rumores. Revelaron la fecha de lanzamiento, que va a ser el 12 de noviembre para ciertos países y el 19 para el resto del mundo, incluyendo este, ¿no? Pero resulta y acontece que no dijeron nada de, 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 de cómo va a ser el tema del preordenamiento. Así que pasa, que se acabó el evento, yo intento meterme en Game, la página más conocida para comprar videojuegos y cosas aquí, y resulta que no había nada. Hasta que alguien me pasó un link ahí, que no sé dónde lo consiguió, de Game, que supuestamente estaba la página de la Playstation 5 para preordenar, le di, pero como yo nunca me había creado una cuenta de Game en este país, porque voy recién llegando, tuve que creerme la cuenta. Para el tiempo que me estaré en crear la cuenta, cuando por fin le di a preordenar y fui a meter mi método de pago, decía que ya había, ya se había agotado la consola. Entonces estuve toda la madrugada un poco fastidiado, porque estuve intentando buscar otras soluciones o posibilidades para poder, este, conseguir, eh, preordenar la consola. Había rumores por ahí en Twitter, me metí, de que supuestamente iba a salir en, en, en Amazon, este, de hecho. Tenía varios compañeros que me pasaban links de Amazon Francia, Alemania, Estados Unidos, que ya estaban con sus preorders, de hecho. Varios compañeros que la pudieron preordenar de la, la tienda, o sea, el Amazon americano, lo pudieron hacer. Pero resulta que aquí no logré dar, o sea, la página no aparecía, no aparecía, no aparecía. Lo buscaba como PC5, como Playstation 5, eh, me pasaron un link que supuestamente te daba acceso a unos links de Amazon que iban a activar en algún momento. Pero resulta que nunca, 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 este, ocurrió nada, ¿no? Entonces, yo estaba bastante fastidiado con eso, porque decía, eh, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la cuestión? Resulta que se amanecí prácticamente esperando, hasta que, bueno, me fui a dormir, y cuando me desperté, resulta y acontece, que el link que tenía, como que había caducado, había dado un link nuevo, o sea, de, de hecho, cuando, en la página es donde estaban los links para comprar las cosas de Playstation, dieron un link nuevo. Y ese link nuevo, resulta y acontece, que, que bueno, que sí estaba, entré a esa página de Amazon ya, eh, el, 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 el día después. Y en esa página estaba, pero decía que estaba no disponible, lo que quiere decir que también se agotó en Amazon. Por ende, lo más probable es que no voy a tener la consola del día de salida, y estoy bastante molesto, porque es todo gracias a la ineficiencia de Playstation o de Sony, de poder, eh, decir bien las cosas, de informar rápidamente a los retailers, para que a una fecha, hora específica, prepárense, porque, pum, no, afectó un poco así como que, que salvense quien pueda, y, y de paso que además había muy pocas unidades, de hecho, yo creo que lo hicieron por eso, creo que lo hicieron porque como, supuestamente, estaba ocurriendo el rumor de que no había muchas unidades para, para la demanda, era como que prepárense. Entonces, como que, no lo sé, un poco feito. Quiero creer que va a salir un segundo tiraje de pre-orders antes de que salga la consola, para yo poder, para ordenarla. Pero, al paso que vamos, no lo sé. Eh, conseguí otro retailer, uno en particular, que sí estaba haciendo el pre-order, pero pedía que pagara el precio completo de la consola, en vez de pagar un porcentaje mínimo, o de, 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 de plano nada, porque Amazon no te cobra nada. Y ahí te cobra 50 euros, que me parece mucho, porque en Londres no me cobraban, ¿no? Solamente me cobraban 5 euros si lo hacía en tienda y si lo hacía en internet era gratis. Entonces, no sé, pero este, aquí, me están, cobran 50, ok. Pero es que el otro me quería cobrar los 499 directamente, y dije, no lo sé, eh. Así que bueno, ahorita ando viendo qué va a pasar. Este, espero no quedarme sin consola, pero al momento es lo que hay. Eh, así que bueno, me gustaría saber vuestras opiniones con respecto a todo esto del tema del pre-order, de por qué fue tan fantasmagórico, y también, más bien, comparándolo con Xbox, que lo está haciendo todo más ordenadito. Y también me gustaría, este, saber qué piensan con respecto a las dos marcas, y cómo están llevando todo el tema del lanzamiento de consolas. Recordemos que Xbox va a salir el 10 de noviembre, y PlayStation el 12 en ciertos lugares, y el 19 en otros, ¿no? Así que noviembre es el mes de la nueva generación de consolas, así que bueno, me gustaría saber qué piensan al respecto, para más o menos fomentar debate, y nada, si tienen algún lugar donde se puede reservar la consola, aquí en España, háganmelo saber. Eh, y nada más, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado lo que has visto acá, deja un me gusta, y apóyame dándole al botón de suscribir, para no perderte de mi contenido. Adiós.